Bueno, Stratus, 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 mira, ¿ves todos esos molinos de ahí atrás? Sí, nos van a mandar muy lejos Son todos míos Ah, vale, perdona, perdona Estamos en tus dominios Estáis en mis dominios, y aparte, aparte, aparte es carrera GTA, eh Para mayor diversión No sé muy bien cómo es el circuito todavía Eso ha sonado a que te lo sabes de sobra, ¿sabes? ¿Qué dices, pringado? Mira, lo único que sé es que son dos vueltas, chaval Y que me están empujando, pero por todos lados No, no, y a mí, eh ¡Hala! ¿Qué es eso, tú? ¿El qué? Mira, te voy a enseñar una cosa ¡Hala, chaval, en serio! ¡Estratus! ¡Hala! Flow, ¿qué te ha pasado? Que me has empujado, pero SC4 menos mal que no lo has reventado Porque lo he visto caer, ¿sabes? Sí Lo he visto caer, pedazo de warro ¿Lo llevo pegado? ¡Lo llevo pegado, tío! ¡Lo llevo pegado, tío! No me jodas Estás en mis manos ahora mismo, que lo sepas Cualquier movimiento en falso que hagas contra mí Morirás ¿Cuántos molimillos quieres? Te regalo los que quieras ¡Te tengo comprado! ¡Hala, chaval! Que estaba subiendo, tío Podrías haber esperado, ¿sabes? Y le damos a mucha peña Sí, eh Vale, qué malo soy, tío ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Adiós, Stratus! ¡Venga, hasta luego! ¡Hala, tú! Y he caído bien Tú, 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 tío He caído bien He hecho esto un montaje ahí ¿Dónde está el punto? ¡Estratus! ¡Hola! ¿Otra vez? Creo que sí ¿Dónde está el punto? ¡Ay, que no lo he cogido, tío! ¿Te lo he pegado? No lo sé No, esta vez no Esta vez no te lo he pegado A ver, tengo que subir Tío, no he cogido el punto Me cago en la leche ¡Ah, qué pringao! Mira, aquí hay uno que va a morir ¡Venga, tío! ¿Y ese guantazo así, en plan gitano? ¡Guma! Ya ha reventado otro ¡Pues, tío, Stratus! Estoy haciendo toda la carnicería aquí, chaval Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí que no Tú, tío, ¿me mandas solo para arriba? ¿No me mandas para atrás? No, pues, a ver ¿Pero te has puesto bien? No sé Madre mía A ver, espérate, espérate, espérate A ver, hay unas flechitas Que te indican muy bien el camino A ver, ¿te pones recto? Eh, sí ¿Y eso te empuja? ¿Y ya está? Claro, mira Hay uno que está volando ahora mismo Vale Lo está haciendo bien Vale, 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 vale ¡Que no lo coge, tío! ¿Quién lo coge el punto? No Chaval Espérate Cuando veas lo que acabo de hacer ¡Dios! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro, tío! ¡Qué guarro! ¡Todo lleno, tío! ¡Todo lleno de migas de pan! ¡Venga, chaval! ¡Qué bueno, chaval! Y no coge el punto, tío No me puedo creer Está bueno en todo Mi personaje se baja, ¿sabes? Che, el mío también Stratus A ver, ¿cuándo se te van a acabar los C4? En serio ¿Quiero saberlo? No sé A ver ¡Hala! ¡Qué cerdo, tío! Yo estaba saltando A mí no me... ¡Jodas! Voy a saltar, Tomas Pocho Muchas gracias, tío Me hacía falta, tío Es que, tío, no entiendo cómo vuelas tanto ¡Tío! Y no pillo el punto, tío No lo cojo, ¿eh? Nada que no Nada, nada, oye Ni el primero he cogido yo, tío A ver, espérate Vamos a hacerlo nuevamente Venga Pon explosivos Tengo una idea, tío Si me pongo al revés Mira, hay uno que se ha quedado aquí arriba Espérate A ver Voy a ponerme al revés Estrada, tú no la líes, ¿eh? No Tengo que hacer un intento ¡Venga, hasta luego! No revienta Nada, revienta, revienta Ya, si, total Ahora sí que lo he pillado ¿En serio, tío? ¿Te has pillado dos veces y yo ni una? ¿Tú? ¡Frigao! No lo entiendo, de verdad ¿Sabes qué te digo? Flow Que vas a ganar, ya lo sé Venga ¡Manto! ¡Hola, hola, hola! Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Venga, señores Ahora sí, tío Por favor Y termina el Stratus, tío Gracias, gracias Gracias, gracias No aplaudáis tanto Madre mía, chaval No aplaudáis tanto, dice Voy a ver al manco del flow A ver Manco, no, tío El aspa ese que me tienen fichado Que no me lanza ¡Manco! Empezamos Con la mierda de la bolsita esa ¡Manco! ¡Qué asco das, tío! Que no soy un manco, tío Oh, que va, que va Que no soy un pro Eres un pro de alto nivel Eso es, eso es Sí, sí, sí Soy un pro De alto nivel, ¿eh? Sí, sí Un pro normal no soy No, no, no Es que hay pros baratos, ¿sabes? Y luego pros de alto nivel Claro, y luego está flow Y luego están los que se comen Los entornos de cara, ¿sabes? ¿Sabes qué? Hay que volver a hacerlo, ¿no? Sí, ya lo estoy viendo Ya Y ya han acabado dos personas, tío A la... Uy, 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 uy Sí, no me digas No, no me digas de eso del NF Que ya... Uy, uy, uy ¡Uy, chubul! Y veis, lo voy a pillar a la primera, el cerdo No, no lo tengo, ¿eh? ¿No? Ahora sí Vale, 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 vale Que está el NF y ya Nah, pero llegas Y la meta está ahí al lado, tío Espérate, que aún quedo cuarto Vamos, y cuarto vas a quedar Eso es... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegrate! Has llegado cuarto Madre mía, tío No, he llegado cuarto, no No he hecho NF ¡Vamos!